¿Cómo se va a echar de menos a muchas personas que no están aquí con nosotros, sobre todo mi madre, y a familiares también, pero bueno. Pero cada vez va a ser muy bonito, porque van a estar todos nuestros familiares, todos los que estén en el cielo. Y lo vamos a pasar muy bien con nuestros conciertos. La bienvenida a este enclave emblema de nuestro parque natural, esta aduna fósil de más de 700.000 años, que va a ser hoy vigilante de vuestro enlace matrimonial. ¡Suscríbete al canal! De Maite podría decir lo típico, que es una gran chica, con un corazón enorme, simpática, cariñosa, amiga de sus amigos. Pero lo que mejor la describe es la locura. Es una niña que radia locura por donde pisa, con una sonrisa por bandera. Agua amarga la vio crecer fines de semana y veranos interminables. Correr por sus calles, saltar de alegría y llorar. La vio madurar como persona, acabar una carrera y vivir el amor que hoy nos reúne a todos aquí. Pero por mucho que Agua amarga te ha dado, no es nada comparado con lo que tú nos has dado a todos nosotros. Porque no imagino las calles sin tu locura ni sin esa risa. Si yo lo que estoy viendo ahora mismo por mis ojos es amor, yo puedo decir que nunca he estado enamorado, chicos. Hermano, ¿qué decirte a ti? Que no sepas con todo lo que hemos pasado, ¿no? Tú tienes fuerza, tienes templanza. Pero te faltaba algo que es alma, que ella te lo va a dar 100%. Y nada, a ti, Maite, ¿qué te voy a decir, mi niña? Que desde que te conocimos todos los que estamos aquí, eres como el talmania. Llega y revoluciona nuestra vida. Pero nos da esa pica y ese 100% que necesitamos todos, mi niña. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Y los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de los ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Maite ¿Quieres libremente contraer matrimonio con Maite y efectivamente lo haces en este acto? Sí, quiero. Muy bien, Paco. ¿Quieres libremente contraer matrimonio con Maite y efectivamente lo haces en este acto? Sí, quiero. Bien, pues en virtud de la autoridad que me confiere la ley, quedáis unidos en matrimonio. Muy bien, pues en virtud de la autoridad que me confiere la ley, quedáis unidos en matrimonio con Maite y efectivamente lo haces en este acto. Muy bien, pues en virtud de la autoridad que me confiere la ley, quedáis unidos en matrimonio con Maite y efectivamente lo haces en este acto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te quiero! ¡Llegamos a Spadler! ¡Pasenamos a Rey! ¡Viva los novios!